¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de GNG, en esta ocasión vamos a hablar de Shippie Time. Primero que nada, muchas gracias a AEG por mandarnos este juego para que nosotros podamos mostrárselo, decirles qué pensamos y ustedes decidan si es un juego para ustedes o no. Shippie Time es un juego diseñado por Nail Kimball, donde vamos a tomar el rol de ovejitas que van a estar en, supongo, nuestro subconsciente y vamos a tratar de brindar el sueño más placentero a nuestro dueño o a nosotros mismos, realmente no sé cómo está la cosa ahí, pero estamos presionando nuestra suerte para intentar juntar puntos de victoria y al mismo tiempo evitar que las pesadillas nos atrapen. Entonces vamos a ver cómo se juega y regresamos con mis pensamientos finales. Y bueno, así es como se va a ver el tablero de Shippie Time. Cada jugador va a tener en su mano dos cartas y va a decidir cuál de ellas jugar, realizar lo que dice la carta y robar una carta nueva. Sin embargo, los movimientos y decisiones que van a tomar con estas cartas, pues es donde va a estar todo el juego de Shippie Time. Algunas cartas simplemente te van a dejar mover y cuando eso sucede vas a tomar tu ovejita, si es el primer movimiento, lo vas a colocar y empezar a contar a partir del uno. En ese caso yo me movería siete espacios y el siguiente jugador haría su turno igual. Va a haber algunas cartas como esta que te permite decidir si quieres moverte o si quieres ganar dos puntos de victoria y van a haber algunas cartas que además de moverte te van a permitir la opción de pues almacenar un token de sueño. Los tokens de sueño van directamente sobre la losetita que tú quieras que esté disponible en el tablero y lo que sucede es que una vez que tu ovejita llega a ese espacio, puedes retirar uno de esos tokens para hacer la acción que dice aquí. Una vez que tu ovejita dé la vuelta al tablero, es decir, brinquela cerca, en ese momento tienes que tomar una decisión. Si sigues presionando tu suerte para seguir recolectando puntos en el tablero o si te detienes, pero ya estás seguro con esos puntos, es decir, que no los vas a perder. ¿Y por qué perderías esos puntos? Pues bueno, por la pesadilla con la que vas a estar jugando. El juego trae tres pesadillas, siendo el lobo la carta que recomiendan para la primera partida y el coco o la sombra, como ustedes le quieran llamar, y la araña para otros juegos. Cada uno se juega de manera diferente, mi favorito es la araña, pero después explicaremos por qué. Cada una de estas pesadillas tiene un deck de cartas, las cuales se van a mezclar, de hecho tienen el mismo dorso de las cartas normales y cuando un jugador en su turno roba una carta, la tiene que mostrar a todos, tiene que hacerla pública, se resuelve y roba otra carta. Si eso se traduce en otra carta de pesadilla, se vuelve a resolver y así hasta que el jugador tenga sus dos cartas y pasa el siguiente turno. Pero cuando una pesadilla se mueve, va a pasar una de dos cosas. Normalmente estarías jugando con los tokens parados, nada más los puse así para que se vean mejor en cámara, pero una vez que una pesadilla pasa o termina en la casilla donde tú estás, tiras tu ovejita y te vuelves asustado. En ese momento no pasa absolutamente nada, sin embargo, si una segunda vez llega y tú estás asustado, pues malas noticias, quedas fuera del sueño, tus puntos no se van a sumar y puede que tengas alguna compensación, pero pues eso pasa porque tú presionaste bastante tu suerte. De igual forma, las pesadillas sirven como un cronómetro para el juego, ya que si la pesadilla llega a brincar la cerca, todos los jugadores que no hayan decidido retirarse después de brincar la cerca y todavía están en el tablero, también se despiertan y pierden todos los puntos que hayan conseguido. Independientemente de si despertaste o decidiste retirarte a tiempo, al final de la ronda cada jugador va a tener una de dos opciones. La primera es tomar una de estas losetas y agregarla al tablero para poder crear algunos convitos y obtener algunos beneficios o simplemente toman dos de sus tokens de sueños y lo colocan en algunas losetas que ustedes quieran activar en las diferentes rondas. Una de las ventajas de colocar estas losetas es que te van a permitir obtener un bono. Si tienen este 3, quiere decir que cuando tú la colocas pones automáticamente 3 de tus tokens aquí, lo cual hace que ya lo puedas usar inmediatamente y si trae el icono de infinito, como es el caso de esta, lo que vas a hacer es tomar tu token y lo vas a poner del lado de infinito. Eso quiere decir que mientras este token de infinito esté aquí, tú ya no tienes que estar ni quitando ni poniendo tokens para poder activar esta loseta. Después de eso vamos a hacer el ajuste de puntuación. Lo que queremos hacer es lograr que nuestra almohada y nuestra cabecita se encuentren. El primer jugador en lograr hacer eso va a ser el ganador del juego, en dado caso de que haya un empate, quien haya obtenido más puntos en esa ronda, en dado caso de que el empate siga, quien se haya movido menos con su almohada y finalmente el que esté más cerca del primer jugador. La forma en que se va a mover esta almohada es al final de cada ronda, en las cuales dependiendo del lugar en donde quedaste de acuerdo a los puntos que juntaste, son los espacios que se va a mover la almohada, haciendo cada vez más fácil que tu cabeza y tu almohada se puedan juntar, ya que las cabezas avanzan con puntos de victoria y las almohadas solamente avanzan con esta referencia. Y eso es todo, así se juega Shippie Time. Y bueno, quiero empezar diciendo que Shippie Time no es un juego para mí, realmente no es el estilo de juegos que busco, pero no por eso creo que sea malo o que haya gente que no lo pueda disfrutar. Pero primero quiero sacar lo malo del cuarto y decir por qué este juego no me gusta y algunos detallitos que creo que afectan tanto te guste o no te guste el juego. Primero que quiero dejar fuera es la parte más subjetiva de todo esto y es que el arte no me enamora, no es mi estilo de arte, no me gusta, pero estoy seguro que hay gente que lo va a encontrar divertido o hasta lindo. Una de las cosas que sí quiero criticar son las decisiones de diseño gráfico. Realmente es medio complicado darle lectura al tablero, hay demasiado texto, la fuente no creo que haya sido la más adecuada, me hubiera gustado un poquito de iconografía y al mismo tiempo hubiera preferido que los tokens permanentes tuvieran alguna forma diferente. Entiendo que por cuestiones de producción es más fácil que nada más sean reversibles, pero se confunden muy fácil con los tokens que puedes estar gastando. Le da una lectura sumamente contaminada al tablero, haciendo esto que se siente un poquito más complicado de lo que realmente es el juego. Las razones por las que este juego no funcionó conmigo en particular es que creo que tiene demasiado azar. Realmente tienes dos cartas y juegas una y a ver qué pasa. Desde luego puedes intentar caer en las casillas que más te convienen, pero muchas veces, en especial al inicio del juego, no vas a tener casillas en las cuales caer. Se puede sentir muy repetitivo, muy sencillo, a pesar de la variabilidad que tiene. Sí vas a estar jugando con diferentes pesadillas, pero a mi gusto solamente una vale la pena y es la araña. La araña tiene la telaraña que de repente te va a detener y vas a tener miedo de que la araña brinque directamente ahí. El lobo se me hace un movimiento muy sencillo y predecible y la sombra o el coco, realmente el hecho de que se mueva para atrás únicamente hace más lento el juego. Siento que el juego se puede quemar muy rápido. Después de unas tres, cuatro veces siento que ya viste mucho de lo que el juego tiene que ofrecer. Y antes de entrar al público objetivo, que ahí también tengo algunas cuestiones que comentar. Quiero hablar sobre el modo en solitario. El modo en solitario realmente pierde muchísimo el juego. Simplemente se trata de conseguir el mejor puntaje que puedas, pero no tienes esa tensión de ver que algún jugador ya se aventó 10 puntos de victoria y tienes la presión de aventarte una ronda más para tratar de alcanzarlo. Tampoco tienes ese sentimiento de chin, ya se llevó la carta que yo necesitaba, porque sabes que todas las cartas que ocupes están en el deck, nada más es cuestión de si las vas a robar o no. Entonces es un juego que en solitario realmente no brilla tanto y muchos de los aspectos positivos que voy a mencionar no los vas a encontrar en este modo. Finalmente, antes de entrar a lo bueno, quiero hablar que este juego tiene un público raro. Por el arte parecería un juego de niños, por la cantidad de decisiones a tomar, creo que es un poquito más complejo de lo que llamaríamos un juego familiar, solo poquitito. Y además está la dependencia de idioma. Realmente si una persona no habla inglés es muy difícil que pueda jugar este juego, en especial porque está atiborrado de texto, tanto en las cartas como en el tablero. Para un juego súper sencillo y que creo que si pudiera editarse en español brillaría muchísimo, al menos para el público el que va enfocado. ¿Por qué digo que a lo mejor para familias es un poquitito elevado? Es porque normalmente los juegos familiares van a estarte obligando a tomar una decisión y eso desencadena algunas cosas y listo. Sin embargo, aquí también está la decisión de poner tokens en algunos espacios esperando que caigas para poder planear y en algunas ocasiones poder realizar combitos de acuerdo a como vayas avanzando, desatando varias habilidades. Esa parte de combitos de repente puede ser un poquito más elevado en complejidad de lo que un juego familiar necesitaría, pero ahora sí que tú conoces a tu grupo de juego, a tu familia y a lo mejor eso no es un impedimento para ti y funciona perfecto. Y empecemos con lo bueno de Shippie Time, precisamente agarrando esa parte de la familia. Creo que si un niño maneja el idioma inglés puede jugar este juego. No es un inglés tan complicado, pero tampoco lo llamaría principiante. Creo que si el niño puede entender el texto, las reglas van a ser un poquito fáciles de que puedas explicarlas y al mismo tiempo va a ayudarte a enseñarle a hacer toma de decisiones y planear a futuro. La manera en que yo personalmente lo balancearía para esa diferencia de edades sería que tú como adulto te detengas un poquito y si crees que ya es momento de meter el freno y no seguir arriesgando tu suerte, te arriesgues esa ronda. Eso va a ser que algunas veces te despiertes y pues ya no puedas puntuar, pero siento que eso lo puede balancear. Ojo, desde luego sé que hay niños que de repente hasta nos pueden patear el trasero fácilmente, así que pues está esa parte en consideración. Una de las cosas que tiene este juego es mucha tensión entre jugadores. Realmente no vas a estar afectando a los demás en el tablero, pero sí los vas a estar afectando psicológicamente, ¿no? De repente diste una vueltasota, sacaste los cinco puntos de la barda, conseguiste puntitos, la pesadilla todavía no está cerca y a lo mejor algún otro jugador que ya se quería retirar dice, ¡Chin! Esta persona todavía va a seguir sacando más puntos, entonces tengo que seguirme arriesgando. Al mismo tiempo, por lo mismo, recomendaría que este juego se juegue al máximo de jugadores, que sería cuatro, porque así siento que vas a ver más los Zetas, te va a permitir conocer más los motores que puedes crear, los combitos, estar explotando más la rejugabilidad del juego y al mismo tiempo vas a tener muchos puntos de tensión en donde a lo mejor este jugador ya te rebasó, pero el otro jugador viene muy cerca de ti, entonces de él sí quieres cuidarte y ver qué tanto presionan su suerte. También es como ese juego de la gallina, a ver quién se sale primero, no, tú ya despiértate, no, tú, a ver, a ver. Y ese tipo de tensión, y si te gusta ese tipo de juegos, creo que este juego va a funcionar para ti y va a brillar bastante. Desde luego tienes que tomar en cuenta que no es un juego pesado y que realmente lo único que vas a estar haciendo es jugar una carta y tomar la decisión si activas o no el lugar donde caíste. Creo que se brinda para mucho factor sorpresa en el momento en que no sabes ni qué carta va a salir y a lo mejor es la pesadilla, entonces esa tensión de que dices, chin, normalmente la pesadilla avanza dos y justamente a lo mejor la disparas en tu turno, entonces no sabes si va a suceder o no. Y esa es otra parte de tensión que es muy buena en el juego y que creo que brilla muchísimo si juegas con la araña porque creo que es la menos predecible. Desde luego es un juego que no debes de tomarte tan en serio, no creo que vaya a ser sumamente estratégico, simplemente es para sentarte, relajarte, reírte con tus amigos. Cuando alguien despierta porque se lo come la pesadilla o porque la pesadilla cruza la cerca y ustedes fueron muy ambiciosos, es simplemente para reírte. Si crees que tu grupo de juegos se va a enojar en lugar de reírse por estas situaciones, pues sí, este juego no creo que vaya a funcionar en ese aspecto. Y finalmente es un juego que creo que se va a nutrir de la variabilidad, es decir, vas a querer ver los diferentes poderes, vas a tratar de afectarlos en diferente orden, vas a querer jugar con las diferentes pesadillas, aunque ya dije que la única buena para mí es la araña, pero vas a querer estar experimentando eso. Así que si todo esto es un juego que tú crees que va a disfrutar tu grupo de juegos, que a ti te gusta estar presionando la suerte y no te gusta quebrarte mucho la cabeza, pero al mismo tiempo te gusta reírte de las desgracias de los demás y de las tuyas propias, creo que este juego va a funcionar y si llegan a salir expansiones recomendaría ampliamente que las consiguieras siempre y cuando lo que agreguen sea más pesadillas, más poderes y algunos efectitos de cartas. Creo que eso todavía prolongaría más la vida de un juego que, como dije, a lo mejor siento se puede quemar un poquito rápido. Y bueno, ese fue Shippie Time, un juego que no es para mí, realmente no es para mí, pero creo que hay un público al que le pueda agradar bastante y espero esta reseña le sea de ayuda. Si ya jugaste Shippie Time, comenta aquí abajito qué piensas de él, si te gusta, no te gusta, si ha funcionado bien con tu grupo. Si no lo has jugado, comenta qué piensas del juego, te llamó la atención o no. Y bueno, si te gustó este video y quieres ver más como él, por favor no olvides suscribirte, activar la campanita, síguenos en todas nuestras redes sociales para que nunca te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, dónde estamos, qué estamos jugando y nos vemos hasta la próxima.